El PIB de Argentina cayó 1,7% en el segundo trimestre de este año en comparación al trimestre anterior. Esta tercera contracción consecutiva profundiza la recesión en el país sudamericano, según datos oficiales publicados el miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas de Argentina, INDEC. El retroceso es también de 1,7% en comparación al mismo trimestre del año pasado y de 3,4% si se tiene en cuenta el semestre. Las cifras acompañan una de las inflaciones más altas del mundo, de 236,7% en 12 meses a agosto, en un país donde la mitad de la población es pobre. Tras su llegada al poder en diciembre de 2023, el presidente Javier Milei realizó un ajuste sobre el gasto del Estado, recortó fuertemente la obra pública, redujo y eliminó organismos estatales, suspendió financiamiento a las provincias, despidió a miles de empleados públicos, desreguló precios y eliminó subsidios. Entre los sectores de actividad se destacaron los descensos interanuales de la construcción, la industria manufacturera y las actividades de comercio mayorista, minorista y reparaciones. Por su parte, tras la sequía de 2023, el pujante sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció un 81,2% interanual. También lo hizo el sector pesquero, la explotación de minas y canteras, el servicio doméstico y el sector de electricidad, gas y agua, entre otros.